No quiero revolver la historia, pero sí tenemos que saber por qué hemos llegado hasta aquí. Por supuesto lo voy a hacer de manera muy profesional y sin doble discurso, porque yo pienso de una manera determinada y el formato y el significado de las cosas lo conoce el propio presidente del primer día. Así que a lo único que le tengo miedo en términos de cómo aparecen escritas las cosas después por ahí son a los títulos grandilocuentes, porque nadie se toma el trabajo de ver cómo se está grabando 30 minutos seguidos para ver cómo se compone la totalidad del mensaje. Entonces aparecen los títulos. La primera cuestión que quiero decir, y que lo he dicho a lo largo de 2014, 2015 y demás, es que el primer gran error que cometió este gobierno fue no haber explicitado la herencia recibida. No es llorar sobre la leche derramada y estamos al tercer año, así que ahora ya pasó. Pasó, pero no pasó. Pasó, pero no pasó. Yo tengo 30 años de profesión, 30 años de profesión. Y lo digo, y puedo debatirlo con cualquiera lo que me voy a decir, yo nunca vi una tremenda herencia de espanto como la que recibió el presidente Mález. Nunca. Tuve una cuestión relativamente importante y mala, que fue asintomática, o sea, fue una crisis que al no explotar, el hombre común, que son la gran mayoría de ustedes, no se da cuenta de las cosas. De una hiperinflación sí se da cuenta, de una corrida bancaria se da cuenta, de un rodrigazo se da cuenta, de un plan Bónex se da cuenta. Pero cuando es asintomática, y como fueron 12 años bastante distintos entre el 2003 y los últimos cuatro, pasó medio desapercibido. La verdad, yo he tenido la siguiente postura desde siempre. Nunca creí que en una presidencia esa herencia se levanta, ni yéndote bien, y no te va bien. Este no es un mensaje de desesperanza. Pero quiero decir, nunca vi este tipo de cosas. Todo el mundo sabe ya que había déficit fiscal y todo el mundo sabe que había un agujero y todo el mundo sabe porque continúa, hay una enorme presión fiscal en el sector privado. Hay un agujero ahí. Ahora, lo que todo el mundo no sabe, no sabe, es que por ejemplo, entre el 2015 y el final del mandato de Macri, el gasto público de Argentina va a haber bajado cuatro puntos, cuatro. Y entre el 2003 y el 2015 subió 14. ¿Se entiende en qué parte del camino estamos? Yo no tengo ni discurso ortodoxo ni heterodoxo. En economía uno más uno es dos. ¿Está claro? Así que hoy Argentina tiene un gasto público infinanciable y que va a tener que decidir y reformar su clase política. Hoy es Macri, pero si en el 2019 Macri no está, este mismo tema lo va a tener el que venga atrás de Macri y no va a tener magia ahí. Porque le va a pasar lo mismo. Entonces la pregunta de la sociedad debe ser es qué se incorporó en 14 puntos de gasto público si al fin y al cabo hay más pobre que antes. ¿Cómo se incorporan 5 millones de jubilados al sistema jubilatorio que nunca pagaron? ¿Y cómo se los ata una fórmula? Primero por arriba de la inflación y ahora vinculada a la inflación. ¿Qué hace que el gasto público vinculado a la inflación tiene enorme factibilidad de no bajar por la mala casi? ¿Ustedes saben cómo bajaba el gasto público en la Argentina? Con la inflación. De la Rúa con inflación cero. Quiso ir a bajar 13 puntos y no pudo. Y cuando la inflación es 50, yo te doy 20, te licué 30. Entonces a mí me gusta explicarle esto a la gente cara a cara porque a mí me parece que la gente entiende. Y después cuando vienen los anchos de corrupción y todo lo demás que es corrupto que vaya a preso, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirle, no están los niveles de gasto público de la corrupción. Las coimas van por afuera. O sea que no es que termino la corrupción y esto baja. Son cosas alternativas, diferentes. Que ahí hay un problema. Y hay un agujero. Que este gobierno equivocadamente decidió los primeros dos años resolverlo tomando dinero del exterior. Porque no quiso, porque no pudo, porque no tiene mayoría en el Congreso. Ni lo va a tener aunque gane. Porque acá me va a corregir Eduardo. Pero yo creo que, digamos, en primera vuelta nadie saca 46, 48% en la elección que viene. Y si ese voto no lo saca, cambiemos, no va a tener mayoría en el Congreso. Va a tener que seguir acordando con la clase política. Y es un tema que me preocupa seriamente a mí ese. Porque la clase política, tres o cuatro tipos que puedan ser presidentes en los próximos 20 años de Argentina, se tienen que juntar en una mesa, a resolver este tema. Porque es verdad que atrás del gasto hay gente. Pero la gente tiene que demandar, no el corte, lo que la gente tiene que decir es quién hizo esto. Y cómo esto va para atrás ahora. De la misma manera que está este agujero, con semejante gasto, cuando el sector privado tiene la fantasía y la ilusión de que le van a bajar los impuestos. Y puede haber ocurrido algo modesto como fue la reforma tributaria que se practicó acá hace un par de meses. Después viene este conflicto y tiene enorme chance de postergación. Porque la reforma tributaria es un anuncio para hacer si las cosas te van bien. Pero primero uno tiene que cerrar el agujero porque era una cosa recontra archi sabida que de prestado no se puede vivir. La segunda cuestión tiene que ver lo mismo con lo externo. El gobierno anterior gozó de superávit de comercio de cinco dígitos en dólares, con soja a 600 dólares. Los chilenos tuvieron el mismo impacto con el cobre un día y su clase política decidió, como hace cualquiera de ustedes en su casa si le va bien, hacer un fondo anticíclico de ahorro para el que le toque por si algún día se derrumba el cobre. Y se derrumbó. Y tuvieron un terremoto y la plata que ahorró el gobierno de la izquierda lo usó el gobierno de la derecha para arreglar las cuestiones vinculadas al terremoto. Digo que son marcianos, si están acá al lado. La tercera cuestión tiene que ver con un set de precios relativos ridículos. Ridículos. La electricidad no puede valer el 10% de lo que cuesta producirla. ¿Cómo ocurrió? Y yo entiendo que la gente no entre en razón. Dice, ¿a mí qué me importa? Yo hay un montón de plata que tengo que usar ahora para pagar esto, esto y esto que antes no usaba para otra cosa. ¿A mí qué me importa si valía el 10% o no de lo que tenía que valer? Claro, si yo tengo que pagar un precio de costo de producir hoy la luz o el gas o como me preguntaba un periodista hoy el boleto de colectivo. Es lógico que me va a quedar postergado un consumo que antes hacía con lo otro. Pero eso no es un regalo, es un servicio público que hay que pagarlo. Entonces quiero decir y tampoco podemos decir que se hizo de golpe más allá de que subieron violentamente las tarifas. Y estoy hasta defendiendo algo que no hice. Yo no he participado de esta política económica y he sido un crítico. Pero no quiero perder la objetividad del análisis. No quiero mentir. Me resisto a mentir. Espero, diciendo algunas cosas que luego no se den, poder decir me equivoqué profesionalmente pero no mentí. Y a mí no me importa si en la política mintiendo no se llega a nada. No tengo interés en eso. Tengo interés en que la gente entienda y se viva mejor. Entonces esto fue una herencia espantosa. Con una decisión política de este gobierno. Pésima decisión política de no comunicarlo para que la encuesta de que tengo esperanza dé bien. porque si se enteran de esto la encuesta de tengo esperanza la más porque vino el ajustador. Entonces el castigo no era el ajustador. El castigo es al que llevó la cuestión a determinado lugar que hace que alguien tenga que venir a corregirla. Que encima y quiero entrar ahora ahí hubo mala praxis. No lo digo por primera vez. He aparecido hasta diciendo cosas peores que mala praxis de video está en todo lado. Donde lamentablemente el tiempo me dio la razón. Y lo más importante de todo es que el presidente se ha dado cuenta de esa mala praxis y lo ha aceptado rectificándose como corresponde. ¿Por qué? Porque fui muy sólitamente a una unificación cambiaria y a un esquema de cambio flotante el 10 de diciembre del 2015 sin ninguna necesidad. Es una Ferrari a la cual hay que llegar no a la propaganda de la Ferrari. Pero las Ferrari no andan en calles composos. Entonces, ¿para qué quiero un semejante Ferrari si no la puedo usar? Si yo voy liberando de a poco cada vez que libero voy a un progreso. Que si yo voy para atrás yo tuve al presidente y lo acompañé en las campañas prometiendo la eliminación de la retención. Entonces hoy en este sacrificio que hay que hacer aunque convengamos que a un tipo de cambio muy alto no es 28 menos la retención ¿eh? 38 menos la retención. Pero esas cosas esas promesas que corresponden a la política y demás es mejor ir haciéndolas de a poco en la medida que te doy cuero porque si no hoy se ve como el ir para atrás de eso. Y esto no es ir para atrás de eso es el sacrificio que no hemos querido hacer a un tipo de cambio preferencial pero se lo ve más. Segundo era lógico que el día que no me prestaran de afuera tenía un problema ¿por qué? Y porque no van a prestar de afuera aunque sea una tasa jugosa para financiar el gasto corriente de no sé quién interno. Imagínense que ustedes van a comprar un bono de Chile para financiar gasto público corriente de Chile con la amenaza de que algún día no cobren ¿cuánto tiempo lo hacen? Siempre hay que mirarse al espejo y encima que como el gasto público de Argentina y su déficit eran pesos había que pasarlo a pesos atrasando el tipo de cambio y encima como pusimos metas de inflación irreales había que absorber parte de esa emisión creando el monstruo de la levada que ahora dentro del mismo periodo de gobierno lo queremos desarmar. Entonces evidentemente ha habido también mala praxis no obstante eso como ha ocurrido en otros actos electorales siempre recuerdo Cristina Fernández sacó 54% de los votos y a los 4 días hubo cero ¿cómo saca 54% un presidente y a los 4 días va a control de cambio? Evidentemente debe privar otras cosas la gente digamos el consumo de la economía y su desentendimiento de solteras pero esto que uno veía venir no privó de que en octubre del 2017 Macri ganó con comodidad hizo una elección parecida a la muy buena elección de Raúl Alconcín en elección de término medio ahí dio lugar a lo que yo llamé en su momento el plan perdurar el plan perdurar era que mientras el ministro Caputo consiguiera 30 mil millones de dólares por año para financiar este gasto y mientras en la economía en lugar de ir para atrás se estuviese todos los días un poquito mejor aún sin llegar a las metas el tercer vértice del triángulo que era mientras no haya ningún candidato serio en frente el plan perdurar permitía la reelección y la verdad que no estoy hablando de nada que ustedes no sepan porque entre octubre del 2017 y febrero de 2018 Macri era ampliamente reelecto para cualquier análisis político de la Argentina por supuesto hoy el 30 mil no está y lo tuvo que suplir el fondo y hoy la economía no está todos los días un poquito mejor sino al revés vienen esos análisis que hizo Eduardo y lo que sí queda es que más vale que no aparezca nadie en frente que es el activo que quedó en ese triángulo y ahí la idea de que prefiero que sea Cristina la candidata porque la candidata ganable en segunda vuelta dado que me quedé sin el 30 y no tengo mucho para ofrecer en materia de corromía aún llegando aquí y en tema ya de meternos en en mirar para adelante ¿qué fue lo que gatilló la crisis? si yo tuviera que elegir una cosa que nunca es uno nunca es una siempre se termina juntando más cosas donde ya Descartes Turquía Brasil Trump el mundo todo eso es un círculo vicioso que viene a posteriori el gatillo viene por el mercado de cambio de Argentina el mercado de cambio donde ustedes a las 5 de la tarde ven si el Banco Central vendió dólares o no que tiene una demanda y una oferta y tiene muchos rubros tanto en la demanda como en la oferta yo voy a tomar algunos que son los clásicos que ustedes van a entender más que otros dos fundamentalmente en la demanda compra de dólares por parte de la gente llamado variación de activos externos dolarización de portafolios bla 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 compra de dólares de la gente que ahorra en dólares que lo ha hecho desde el primer día de Macri y lo vino haciendo en el 2007 en el 2008 en el 2009 hasta que Cristina no le vendió más esa fue la medicina más amarga no te vendo más ni siquiera por una cuestión de nerviosismo ni de corrida o alguno de ustedes durante el 2016 y 2017 vio corrida o nerviosismo o gráficos contra Macri nunca sin embargo la gente ahorra en dólares y transacciona en pesos eso llegó a dos mil millones de dólares por mes y dado el atraso cambiario y cualquiera se da cuenta también de eso el turismo neto en la Argentina llegó a mil millones de dólares por mes quiere decir que ahí tenemos una demanda de tres mil por mes donde para que el gobierno no se meta tendría que haber una oferta equivalente de tres mil por mes que el comercio exterior no lo dio que lo dio la bicicleta y el pedal de capitales que entran a pasarse a peso y pasaban a elevar y se hacían la tasa de interés sabiendo que el día que se quisieran ir tenés un problema y también lo dio el hecho de que cuando se abren los mercados las compañías se financian dólares en el exterior o los bancos para conseguir crédito etcétera etcétera la demanda no se dio y parte de los que entraban dólares quisieron vender su levac para irse demandando dólares cosa habitual en el sistema financiero del mundo pero donde tenés que tener las defensas suficientes para que no te hagan mella empezó a ocurrir que empezó a faltar dólares es una manera de decir si hay más demanda que oferta sube el precio pero tampoco podés dejar subir tan rápido y empezó a intervenir en el Banco Central vendiendo dólares y acá sí ya es lo que ustedes popularmente conocen cuánto cerró el dólar o cuánto vendió el Banco Central etcétera 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 cuando eso se pronunció abril-mayo y mayo tocó el récord de 5 mil millones el Banco Central vendió 13, 14 mil millones en tres meses y se agotó el crédito exterior el presidente tocó el botón del Fondo Monetario con la impopularidad de esta institución en la Argentina como señalaba Eduardo hace un rato y terminó digamos esta historia de la primera parte del programa de Macri basado en financiar el déficit fiscal y la deuda con dinero del exterior por lo tanto yo acá hago el quiebre digamos todo eso quedó atrás y vino el primer programa porque está por venir el segundo el primer programa con el Fondo Monetario primer programa con el Fondo Monetario que significa dejar de lado todo el resto yo lo llamé amistosa y simpáticamente el programa el programa de pechuguita de pollo con puré de calabaza porque es el tradicional menú del fondo más allá de que Madame Lagarde usa las palabras gender feminism inclusive es el fondo de cuando mi abuela era soltera digamos un mecanismo de ajuste pero no porque vienen los turnos del fondo sino que es el mecanismo de ajuste que no quisiste no pudiste bueno como es esta historia y bueno mirá me falta tanto yo la pongo porque vos tenés que hacer lo que vos respondes porque yo la pongo pero me la quiero llevar no hay que te la pongo y te la regalo por eso tuvimos un revolucionario en el año 2005 que le pagó todo al contado nunca entendí pero que sí no da nada con nada la verdad que vengo a explicar algo inexplicable pero bueno este el fondo pone un paraguas financiero arma un nuevo programa que no es de crecimiento y de desarrollo es de ajuste palabra tenebrosa que nadie quiere escuchar es lo que haces en tu casa tenés que acomodar lo que no quisiste acomodar entre qué y entre gasto ingreso y demás hay enorme cantidad de metas a cumplir de las cuales la más relevante la fiscal es cerrar al pedro en un esquema donde al 2019 en el primer programa con el fondo no se iba a cerrar y como les voy a explicar después ahora hay un nuevo nivel de exigibilidad que si tenés que tener cero ¿por qué? porque me viniste después de dos meses a mangar más cosa que ahora voy a explicar también por lo tanto dado que la economía tiene poco para dar en este escenario ahí se abre toda la la cuestión que mencionaba Eduardo hace un momento es compatible pechuguita con puré de calabaza con la reelección entonces claro ¿por qué? bueno porque en el triángulo ¿qué me quedó? en el vértice del 30.000 voluntariamente se perdió pero viene uno que lo pone ahora claro viene uno que lo pone pero cuando vas al otro vértice que era todos los días estaba un poquito mejor los números de crecimiento van para atrás y los de inflación van para arriba como cuestión natural de lo que me hiciste ¿y qué le daste? yo podía haber perdido cinco minutos más en la introducción y antes de los últimos doce años y los dos de la mala praxis podía haber puesto setenta y también cerrado podía haber hecho setenta doce y dos y caíste acá de lo cual hoy ves al de los últimos dos pero podría haber puesto setenta doce y dos entonces si tengo el de treinta acá que viene este con pretensión si tengo pechuguita espero con puré de calabaza no oh puré de calabaza entonces me queda como activo dejar que esté la mujer en frente así mantenemos la chance porque como diría Eduardo si aparece algo en frente se me complica es mezquino desde el punto de vista de algún país que supo tener cinco candidatos y no sabés a quién votar en realidad en una época donde no votábamos hace el siglo pasado pero digamos sobraba calidad faltaba voto ahora tenemos el voto pero falta calidad entonces estamos en esta situación compleja donde el plan perdurar ha metamorfoseado claro el fondo respecto a todas estas cosas dice mira yo los treinta mil que vos necesitas para cerrar el fisco y que afuera se te cerró yo te lo pongo la verdad ahora voy a explicar siempre faltó un poco y los mercados empezaron a desconfiar porque el fondo puso cincuenta mil millones de dólares puso es en tres años de los cuales en el periodo Macri entraban treinta treinta y algo eso sumado a todo lo que hay que pagar no alcanzaba y faltaban ocho que tenías que ir a buscar ocho contra treinta por año es nada pero para eso tenía que bajar el riesgo argentino y que Argentina pueda volver voluntariamente a los mercados para complementar lo que pone el fondo cosa que no ocurrió por eso ahora fuimos a mangar el resto que son dieciocho mil billones que ahora voy a ir entonces el fondo dice frente a este problema yo me pongo segundo viene el problema la levaca que qué pasa y bueno cada super martes devuelvo cien mil millones de pesos donde parte de eso va al dólar y parte de eso dice mirá yo ahí no me meto colócame otro bono o vendele dólares o licuado y tercero dice mirá tengo un problema que la gente quiere dos mil más mil de turismo tres mil y no tengo tres mil de oferta y ahí el fondo dice yo menos me meto no voy a poner plata yo para que ahorre la gente no voy a poner plata yo para que la gaste en Miami y entonces y entonces deja que tenga el precio que corresponde para que te salga más caro ir a Miami y algún día te salga caro ahorrarlo no es ni más ni menos que el paso de 20 a 40 porque la verdad 40 duele más que 20 y porque la verdad que cuando vas ahora afuera y mirás y agarrás el menu y dividí por 40 o dividís por 20 o multiplicás depende de cómo hagas la cuenta te da más ganas de quedarte o irte a catarata donde los que están en catarata no se tienen que hacer los vivos eso es el cerrar ustedes dicen claro ¿ves? acá es donde a mí me gusta entrarle a la gente porque ese es el si le cerrar la economía para que te quedes acá acá te planchan en el lobby que tenemos que aprender de eso ¿entienden cómo es la historia? bueno pero contra eso es competir yo vengo de zapatería de barrio mi enemigo era la otra zapatería yo le iba a espiar la vidriera a las 2 de la mañana siempre con cagazo de que alguno me viera y miraba decía mirá este tengo que bajar tal precio tengo que subir tal precio con razón este no lo puedo vender y eso es la competencia o lo mismo que ha ocurrido acá esta gente que nos amablemente nos invita a venir y cobramos un honorario tiene la chance de comparar contra otros economistas y otro analista político y nosotros nos pedimos barrera o protección para venir acá ¿por qué eso el liberalismo? ¿por qué eso es ortodoxia? entonces te tengo que abrir para que vendas barato no, no abras porque me fundí entonces es la competencia porque ¿saben cómo se sale del paso? y no lo voy a hacer es diciendo no pero con el equilibrio adecuado esa es una definición semántica el equilibrio adecuado es andá despacio porque si no hay multa si no ligá la multa no va despacio ¿por qué yo manejo bien en Estados Unidos y en zigzag acá? porque me rompieron el culo cinco veces en Estados Unidos pero de verdad es y es la única manera por lo tanto estas cuestiones se van resolviendo con un poco de ortodoxia un poco de heterodoxia y dado que dado que desde firmado el primer acuerdo mediado de junio el mercado de cambio debía ceder y no cedió el riesgo país debía bajar y no bajó la tasa de interés debía bajar y no bajó el gobierno debería haber vendido menos dólares y no vendió etcétera 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 el segundo mejor resolvimiento que se hizo el presidente es decir mirá acá nos ha quedado financiamiento abierto demandas de corto plazo y necesito ir a ver por segunda vez al fondo para que me completes todo el circuito de financiamiento porque evidentemente o porque el mundo ha cambiado para mal o porque no me creen o porque no te creen este vas a tener que completar el circuito entonces Argentina ha hecho un segundo viaje y todavía está ahí hoy en términos de que si me va a dar 50 dámelos que no quede nada el 2020 2021 digamos recompongamos esta situación anticipámelos y de ser factible anticipamos una caja chica para el 2018 inclusive para ir paliando esta cuestión de letes levad pérdida de reserva de corto plazo como hubiera dicho mi hijo no sea cosa que el remedio llegue cuando el enfermo se murió dado que me lo vas a dar dámelo por supuesto esto tiene contrapartida la contrapartida cuál fue bueno mirá vos ibas a ir de 2.7 del PBI a 1.3 que eran 300.000 millones de pesos de ajuste 200 la administración central y 100 las provincias y ahora dado que me venía a pedir que te ponga todo el tema que el 1.3 vaya también a cero que son otros 280.000 y ahí donde aparece la retención el compromiso de Macri es yo muevo la ficha mostrando que estoy dispuesto a perder crédito respecto a mi promesa electoral aunque reitero una cosa que es a 38 o 40 pesos y lo que debía haber sido un porcentaje terminó siendo un monto fijo para que se licúe ahí está el dolor del presidente porque esto debía haber sido el 10% y no al campo a todos como fue porque no es una cuestión sectorial aunque siempre se usa el mismo argumento del esfuerzo patriótico evidentemente cerrar de un plumazo toda esta cuestión en la cual tuvimos dos años la palabra y del 2,7 al 1,3 es la responsabilidad que ha recaído en el Congreso que espero que sea con recorte de gasto y no con la creación o el incremento de nuevos impuestos porque ahí me va a quedar en el tintero hay mucha tela para cortar pero Argentina tiene que ser en algún momento competitiva y con este nivel de presión fiscal no es competitiva y con este nivel de gasto financiero no es competitiva por eso y aún estando de acuerdo con Eduardo primero porque me disciplina pero segundo porque yo creo así es muy relevante la economía y se termina llevando puesto a la política hacer lo que hay que hacer en economía requiere de que cuatro políticos se sienten en una vez porque cuando se habla del pacto de la Moncloa el pacto de la Moncloa lo firmaron cuatro políticos el contenido lo hizo la tecnocracia la tecnocracia si los cuatro políticos no hubiera hecho nada pero si los políticos no le ponían contenido tampoco y lo primero que hay que entender es que en el mejor escenario a Macri le quedan cuatro años en la reelección y van a venir otros tipos siempre hay tapados en la política pero también siempre hay tres cuatro cinco media docena de tipos que se saben que pueden estar en el escenario de la presidencia o cerca de eso en los próximos 20 o 25 años así que son los que tienen la responsabilidad ¿para qué? bueno para ver si a partir de este puente hasta el 10 de diciembre del 2019 y por qué ya hablo de puente tan temprano voy a dejar 15 minutos para para preguntas puede ser este así que vos que te considerabas rajado ya vas a tener que volver a me tiraste el baludo a mí pero vas a tener que volver a contestar porque hay poca probabilidad de de modificar el nivel de actividad negativa porque bueno porque ustedes imagínense que el propio gobierno había empezado con una magra tasa de crecimiento de 0.4 para este año y ya están menos 2.4 o había empezado con la pretensión de 27 lo que había sido primero 10 después 15 27 y ya ha llevado números del orden de 42 entonces quiero decir el nivel de actividad y la tasa de inflación excepto por el campo del segundo trimestre del año que viene tiene para una recesión típica de Argentina en un año que será segundo tercero cuarto y primero con un segundo todavía complicado segundo excepto el campo al cual si Dios no ayuda con el clima va a recuperar lo que fue la sequía del segundo trimestre de este año y lo mismo vale para la tasa de inflación que aún con retardos se va a hacer sentir digo retardos porque cuando hay recesión cuesta la remarcación o la actualización porque remarcación tiene un olor diferente pero la verdad que cuando la moneda se devalúa 100% en la Argentina el impacto en los precios excepto que venga más lento por la recesión se hace sentir por lo tanto yo diría hay un nuevo pedido de asistencia de orden de los 18 o 20 mil millones de dólares para completar concretamente el 50 mil no tengo idea si eso se puede incrementar o no pero el pedido está hecho y si se puede adelantar o no pero el pedido está hecho hay un esfuerzo en el déficit fiscal por el de 2,7,1,3 de 1,3 a 0 respecto al 6 puntos de déficit fiscal que recibió este gobierno y que en los primeros dos años no solucionó entonces viene todo el gobierno 3 el nivel de actividad y la tasa de inflación están jugadas y al final se cumplió la idea de que se lleva a una administración la herencia recibida y encima no de la mejor manera no ha sido a partir de resultados exitosos sino a través del ajuste de este bien y habrá que conversar con la política para empezar a pensar si a partir de determinado puente empezamos a hacer la reforma de estructura y de fondo que fueron mencionadas aquí en los discursos iniciales por Alejandro por Mario donde está todo inventado ya no hay que importar nada de ningún lado no hay que traer ningún atajo ninguna idea yo cada vez que tuve que armar un programa económico y de cada capítulo en particular tenía que armar algo me encontraba con 20 cosas escritas en los últimos 10 años copiando pegando y con gestión ya era suficiente entonces para qué tenemos que inventar otras cosas si tenemos que tener la decisión política de acción de acción de acción